Coepris realizó las rutinas correspondientes para verificar los locales instalados en los panteones El caído que se encontraba en la calle Roberto F. García nuevamente comenzó a dar problemas pues la solución provisional no ha dado resultados Más de 90.000 personas visitaron los panteones en la ciudad para festejar el Día de Muertos Con saldo blanco terminaron los festejos de Halloween y Día de Muertos Esto lo dio a conocer el director de tránsito local Ricardo Gual El alcalde de la ciudad, Eric Silva Santos, visitó el Panteón Nuevo de los Tomates acompañado de su esposa, la señora Marisa Castañeda Este 2 de noviembre se celebró la tradición mexicana del Día de Muertos la cual ya fue nombrada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad La gestión del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores logró elevar su presupuesto en un 80% El ayuntamiento de Texcoco anunció que reducirá un 50% el saldo de altos funcionarios para ahorrar más de 3 millones de pesos mensuales El periodista mexicano Jorge Ramos y el locutor de radio Eduardo Piolín Sotelo destacan entre las 50 figuras políticas más influyentes de los Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!